Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Tine Comencemos hablando de mi outfit de hoy Hoy tengo un conjunto de pantalón color durazno Con camisa morado pastel Y zapatos blancos para dar un poco de frescura a la formalidad Música Resulta increíble pensar en un mundo que no sea digital en mi generación Nos llaman precisamente nativos digitales Por eso el apoyo por parte de la alcaldía a los creativos en esta área Siempre será una gran noticia Música Música Sí, el mundo digital ofrece diferentes alternativas para jóvenes Es retomar muchas veces los mismos elementos Por ejemplo, el baile Una motivación Pero la tecnología puede llevarlo a otro nivel Música Lo importante es encontrar las nuevas maneras de comunicar En este caso, una antigua casa de maravilla, Antioquia Con la creatividad de los jóvenes logran llegar a todo el mundo Estamos en Marinilla aproximadamente a una hora de Medellín Y aquí también surgen los emprendimientos digitales Como lo es esta Academia de Baila Entonces vamos a ver cómo se baila o qué coreografía hacemos Música 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 Ejerciendo mucho tiempo atrás Por temas de COVID Nos toca hacer temas digitales Como coreografías online Y por medio de WhatsApp Música Cada profesor da su esquema Y de esa manera Música Música Bueno, hay muchas posibilidades Nada más hay que hablar con el director Decir que está interesado en el proceso Y ya dependiendo de la edad Te designamos una categoría Música Infantil, baby junior, juvenil Superclub, megaclub Amateur, profesional Música Entre otras Música En especial nos dedicamos más que todo en la danza urbana Pero no perdemos el contexto de otras danzas Como danza de salón o danza folclórica Hola, mi nombre es Brian López Estoy de estilo teen Música 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 A mi el baile es algo fundamental Porque desde pequeña lo hago Es algo que me mueve Me apasiona muchísimo Me parece que es muy importante Porque uno Me permite estar activa Permite que mi vida saludable esté activa Y aparte de eso me distrae Permite que todas esas malas cosas Esas malas vibras Se vayan de mí Porque pues si eso es el baile Música Por las plataformas digitales Como Zoom, Meet Hola, mi nombre es Valentino Martínez Y soy así lo teens Música Música De la misma manera Como se manejaban las emisoras de radio Para hablar de los diferentes artistas Pues así están encontrando estas nuevas fórmulas La industria musical es una industria muy costosa Y quizás le cuesta mucho a los artistas emergentes Poder ingresar y tener un lugar dentro de ella Por eso decidimos Junto al Grupo B Crear esta plataforma Dímelo King Para que esos artistas emergentes Puedan tener un lugar Puedan tener exposición Y puedan mostrar todo ese talento Que tienen Música Dios sobre todas las cosas Creo que todos los proyectos que emprendo Están en manos de Dios Segundo la constancia La disciplina El trabajo en equipo Creo que ha sido fundamental Para que hoy en día Pues muchos artistas Muchas personas De la industria de la música Pues sepan un poco De lo que es el proyecto Dímelo King Que día a día Está luchando Para que los artistas Emergentes Puedan tener un lugar En la industria musical Música Creo que en estos momentos Hay una cantidad de artistas Emergentes Que están manejando Muy bien sus cuentas Ya que Están llamando la atención De muchos grandes De la industria Por ejemplo VL Bles Ryan Castro Deco Y en fin Son muchos artistas más Pero Están trabajando tan bien Que están haciendo eco Para que los artistas grandes Quieran colaborar con ellos Entonces creo que Es importante también Que los artistas Cada día se comprometan Que trabajen profesionalmente Que lleven sus cuentas A un nivel Que se vean atractivos En esta industria De la música Yo soy Dímelo King Y soy Estilo Team De cualquier manera El mundo digital Está abierto Para que usted Encuentre Su mejor oportunidad La naturaleza Tiene unas formas Increíbles Estas joyas Son unas obras De arte En la que la mitad Del trabajo Lo hace su creadora Una artista De Marinilla En la estrella Encontramos a una De las artistas De joyería Con más futuro En su arte Una mujer sensible Que ha descubierto En la naturaleza Las formas ideales Para encontrar su esencia Es un arte Con el que empecé En el 2018 A finales del 2018 Es una idea Que venía Desde hace muchos años Cuando decidí Dejar el mundo laboral Para dedicarme A mis hijos Y ya después Ellos fueron creciendo Y vi la necesidad De empezarme A ocupar A redescubrir Lo que quería hacer Y en ese proceso Me fui encontrando Con esta técnica Que es verdaderamente Un arte Muy ligada Por herencia Siempre a la naturaleza Entonces De ahí más o menos Surge El proceso Y este arte De la joyería Se basa En la posibilidad Que nos brinde La naturaleza De inmortalizar La pieza Que queremos Convertir en joya Puede ser Tanto una joya Para aportar Como algunas de estas O una joya Para decorar Y la decisión Si nos sirve O no nos sirve La tomamos Principalmente En que sea un objeto Que ya la naturaleza Lo haya eliminado Que esté en proceso De degradación O de descomposición Y que nosotros Mediante el proceso De electroformado Lo podamos inmortalizar Hay algunas piezas De la naturaleza Que son muy bonitas Pero por su textura Y por su fragilidad Muchas veces No permiten Que se les realice Este proceso Porque es un proceso Químico En cambio Hay otras Que son un poco Más fuertes De una textura Y de un cuerpo Más firme Que nos dan La posibilidad De darles Esa nueva vida A través de este Proceso de joyería La técnica Utilizada Para otros elementos De la industria Fue su motor La parte Que más me gusta Creo que es La recolección De las piezas En la naturaleza Toda la vida Como mencioné Al principio Por herencia He estado mucho En contacto Con el campo Entonces La parte Que más disfruto Es recoger Todas estas piezas En este baño Electrolítico Se puede apreciar Como La pieza Gradualmente Se va Cubriendo Con cobre Entonces Y el baño Es un baño Semitransparente Como una piscina Azulita Entonces Nos permite Ver como Ese proceso Se va dando En la pieza Que tenemos Ahí sumergida La idea De ser muy respetuosos Con la naturaleza No apropiarnos De algo Que la naturaleza En este momento Todavía Lo esté utilizando Por ejemplo Que vi una Libélula Entonces la voy a matar Para transformarla No La idea De ser muy respetuosos Con la naturaleza Y tomamos únicamente Las piezas Que ya la naturaleza Nos puede brindar En su casa Encuentra Esos elementos Con los que ha conquistado Diferentes escenarios En el mundo Más que un deporte Los skaters Son un estilo de vida Ahora ya calificarán Para los Juegos Olímpicos Un paso trascendental En esta actividad Luego de una muy larga deliberación Y después de discusiones Entre federaciones Se logró algo muy importante El Comité Olímpico Internacional Aceptó que los skaters Compitieran en las categorías De Juegos Olímpicos Llegamos al Puente de la Cuatro Sur Un lugar Que frecuentan normalmente Ser skater Pienso que es un estilo de vida Más que un deporte Más que una disciplina Es una manera de tú ver el mundo ¿De qué tipo? El skate te invita a que si te caigas Te superes a ti mismo A que si hay una piedra en el camino Te levantes La hagas a un lado Y de que siempre En todo momento Estés luchando por lo que quieres Un nuevo truco Un nuevo espacio Eso es el skate No, libertad Es pasión Amor Lucha Todo eso Significa para mí La libertad Significa el compañerismo Los parceros Significa también Una manera de superarme a mí mismo Yo me pongo una meta aquí En el skate Y sé que me tengo que ir con esa meta Si no de pronto Me voy un poco aburrido Si me voy con ella Me voy realizado Conmigo mismo Yo pienso dos cosas Deportivamente Me parece muy bien Me parece muy bien Que la gente ya deje de decir Ah, son unos peludos ahí Con patinetas Y por otro O sea, esto va a hacer Que nos vean ya como deportistas Como deportistas de alto rendimiento Y toda esta cuestión Y por otro punto de vista Pienso que Ahí es donde nosotros Los skaters Tenemos que dar A entender Que es más que un deporte Es un estilo de vida O sea, si bien nos van a vestir De uniforme Cada persona Tiene su estilo Para montar Todos montamos diferente Así que sigue Quiero que siga Haciendo un estilo de vida Mi nombre es Andrés Arias Y tengo estilo ting La verdad Me parece muy bien Considero que Todos debemos Como de siempre Buscar algo mayor Algo mejor Entonces Pienso que la inclusión Del skate En los Juegos Olímpicos Es un gran paso Para que muchos jóvenes Siempre den lo mejor De sí mismos Hola Soy Sebastián Zarras Hola Gaviria Y tengo estilo ting Bien Me gusta mucho De hecho estoy participando Ya he ido a varias competencias En Bogotá Estoy clasificando Tengo como De los nacionales Tengo como Entre 50 personas Voy como en el cupo 22 De los que estamos Pues Practicando En las Olimpiadas Del skate Yo soy Mateo Gómez Y tengo estilo ting El gurú del diseño interior Felipe Roldán Siempre nos tiene noticias Relacionadas Con el estilo de vida Bienvenidos a este encuentro Con el diseño interior Soy Felipe Roldán Y hoy vengo a hablarles De la importancia De los acabados En cada mueble Para nosotros Es muy importante El estilo y la calidad Como resultado Para marcar una tendencia Unir piezas De metal Y cristal Y encontrar El punto preciso De las uniones Es el secreto De una calidad óptima Cuando se combinan elementos Debe haber un equilibrio Y el protagonista Es el acabado Lo que garantiza Este resultado Es la mano de obra Calificada Y la tecnología Debido al nivel De complejidad Hay piezas Que son más difíciles De ensamblar Que otras Es por esto Que contamos Con tecnología De punta Para garantizar Un acabado excelente Un gusto De estar compartiendo Con ustedes Estos 60 segundos De diseño interiores Nos vemos La próxima temporada Les voy a contar La historia De un bus Del emprendimiento Lo tomamos En el barrio Castilla Y fue una verdadera Experiencia En la que le ayudan A los jóvenes A estudiar Hola Soy María Camila Salazar Y el día de hoy Nos encontramos Con la alcaldía De Medellín En el barrio Castilla Invitando a los jóvenes A que se unan A la convocatoria Tus habilidades Son oportunidades Para que estudien Totalmente gratis Entonces acompáñenme Para ver Cómo es el proceso De inscripción Entramos y podemos ver Que hay varios computadores Para realizar El proceso De inscripción Si ustedes No pueden venir Hasta acá También se pueden escribir Desde sus casas En formación En formación En Medellín En Medellín Tenemos la estrategia Del Valle del Software Que es posible Solamente si tenemos El talento necesario Por eso estamos Recorriendo las calles De la ciudad Con este bus Para contarle a las personas Que ellos son El talento que necesitamos Para hacer realidad El Valle del Software Con una oferta Muy masiva En términos De formaciones De procesos De diferentes procesos De plataformas Técnicas académicas Laborales Para poder tener El talento necesario De hacer de Medellín El Valle del Software Estamos en este momento En la comuna 5 Vamos a estar En diferentes comunas Para que las personas Se inscriban Y se sumen A cada una de las estrategias Participen De los proyectos de formación Y realicemos Con todo el talento Que tenemos Generemos acercamiento A las oportunidades Con el empleo de calidad Que estemos en el marco De la economía digital Que generemos emprendimientos Muy basados en conocimiento En el marco De todas estas habilidades tecnológicas Son talentosos Lindos Y cantan en los buses Para darse a conocer Así van adelante Con sus sueños Alex y Dibla Acus Hola que tal amigos Yo soy Dibla Yo soy Alex Y bueno juntos Somos Acus Bueno Acus Proviene de la palabra acústico Porque siempre nos han gustado Las baladas La música romántica Este tipo de música íntima Y entonces cuando Decidimos formar nuestro grupo Nos decidimos llamar Acus Bueno Aragua es el Donde nacimos Donde nos criamos Donde comenzamos Este sueño de la música Están las mejores playas El clima es muy tropical Entonces dar agua para mí Entonces dar agua para mí es mucho Claro para mí significa también muchísimo Mi lugar de nacimiento Donde está mi familia Mis raíces Y bueno yo creo que al igual que Alex Comparto que está en las mejores playas de Venezuela Bueno Alex y yo nos conocimos en una escuela de música En una escuela de canto y artes En la ciudad de La Victoria Que es de donde vinimos Entonces nos conocimos como a los 15 años Pero comenzamos el proyecto Fue como en el 2012 Ya un poquito más grande Y nada Decidimos darle rumbo a esto Que se llama Acus Y trabajar Claro si Como a esa edad comenzamos a prepararnos En el mundo de la música como tal Porque ya lo comenzamos a ver Como algo más profesional Bueno nosotros teníamos planificado Venirnos de Venezuela Cuando comenzaron todos estos problemas De crisis Había mucha crisis económica Social, cultural Y nosotros dijimos Bueno tal vez ahorita en Venezuela No se podrá Comenzar esta aventura de la música Y teníamos al ladito a nuestro hermano Colombia Y es un país donde apoya muchísimo el talento Donde han exportado muchísimos artistas talentosos Y nosotros dijimos Bueno Colombia es nuestro horizonte Y bueno aquí estamos Y nada tocó trabajar desde cero Cantar en Transmilenio Cantar en las calles Cantar en todos lados Hasta que salieron de ahí Varias fiestas Serenatas Y así hemos estado poco a poco Hasta ahorita que estamos trabajando Con Juan de León De la mano de Juan de León Nuestro manager Nuestro manager Que es un duro Y de un equipo también de trabajo Que viene detrás Y perfecto Gracias a Dios Venimos poco a poco Dándole forma a este proyecto Bueno tal vez al principio Esta experiencia de trabajar en las calles En Transmilenio Fue un poco difícil Porque Oye no estábamos acostumbrados Fue un poco Al principio estábamos un poco cohibidos Pero después como que A la segunda vez que ya nos juntamos en un bus Fue como más chévere Cuando la gente ya te aplaudía Ya te colaboraba Y tú decías Wow chévere Entonces Seguimos Seguimos adelante Porque es lo que queríamos hacer Hacer música Y que la gente nos conociera Y bueno ahí comenzó todo Y una de las cosas que yo recuerdo Cantando así en las calles Es que una vez estábamos cantando En un lugar Y iba pasando una señora En silla de ruedas Así toda Y se puso a aplaudir Y a cantar Y yo dije Wow O sea si esa gente Tiene ese corazón tan bonito Porque uno a veces Se queda de tantas cosas ¿Me entiendes? Lo más difícil Ha sido Mantenerse Mantenerse Ante las dificultades Ante La falta de recursos ¿Me entiendes? Lo ha sido lo más difícil Pero sin embargo Uno mantiene Como quien dice La fe La fe y la disciplina Que es lo principal Lo que te mantiene enfocado Bueno y actualmente Nos encontramos Trabajando con un equipo Maravilloso De la mano De nuestro manager Gerván de León Y bueno estamos Empezando a grabar Nuestro primer sencillo Acá en Colombia Y estamos súper contentos Súper motivados Porque para nosotros Es un sueño de realidad Es una canción Es una canción de amor Para esas personas Que pierden esa palabra Y queremos como rescatar Esos detalles Que se pierden Que se pierden simplemente Con la rutina Con el día a día Entonces la canción Habla un poquito de eso De rescatar Ese romance Que iniciaron O que se inició Cuando eran novios Y ya no lo son tanto Pero Quiere rescatarlo La canción inédita Que estamos grabando actualmente Se llama Volver al pasado Bueno nos pueden buscar En nuestra cuenta oficial Como Acus Música Quiere ser esa niña Que te robaba la sonrisa Que te esperaba emocionada Cada noche afuera de su casa Quiere ser niño con detalles Para ella es más importante Que los lucos que puedas darle Nosotros somos Acus Y tenemos estilo team Continuando con nuestros presentadores Más especiales Hoy quiero que conozcan A María Paula Mendoza Bailarina Con grandes sueños Y proyectos Música Yo me llamo María Paula Mendoza María Paula Mendoza San Miguel Es una joven Inteligente Y tranquila Que ha pasado Por distintas etapas De conocimiento Que le han hecho Adquirir experiencia En distintos ámbitos De la vida Le gusta bailar Salsa Bachata Y tango Una de las cosas Que más disfruta hacer Tiene que ver Con la tecnología El diseño El conocimiento general Que brinda la web Y el audiovisual En su paso Por estilo team Compartirá su conocimiento Sobre las danzas Y la tecnología María Paula Tiene un mensaje Para las personas También para su mamá Y a mí es amor Felicidad Habla más Adelía Bueno, mi mamá Es especial Porque es mi compañera Mi compañera Mi mamita Es buena persona Y te quiero mucho mamita Con todo mi corazón Hola, soy María Paula Mendoza Soy Destino Team Es la reina Y no tiene discusión Sí La reina De las extensiones Que nuevamente Nos dará consejos Basados En su experiencia Hola, me encanta saludarlos Soy la reina De las extensiones Un título Que gracias a Dios Ustedes Me han ayudado A consolidarlo Hoy vengo a hablarles De la importancia Del mantenimiento De las extensiones Recuerden que La mayoría De extensiones Llámense en pelo a pelo Necesitan un mantenimiento Es decir Subirlas cada dos meses Ya que el cabello Crece un centímetro Y ya se empiezan a notar También es muy importante Que el cabello Sea realmente humano Porque no necesita Muchas contraindicaciones Podemos usar tratamientos Y ayudarnos Con un cepillo plano A la hora De cepillarlas Recomiéndeme En sugerencias La reina soy yo Recuerden que Si nuestro pelo está bien Nuestro ánimo también Vamos con nuestro Influenciador De la semana Mi nombre es Brian Velázquez Digo que la constancia Y no hacer Todo lo que hacen Los otros Para hacer cosas Diferentes ¿Ustedes qué hace? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido? Yo hago En las historias Hago humor También hago TikTok De música Hago encuestas Entretengo Intento entretener El público Lo más que puedo Pues por medio De Instagram Por las historias Soy muy activo Ya que Hago historias Que llamen bastante La atención a la gente Por ejemplo Pongo elegir entre cosas O pongo Canciones que la gente quiera Chistes Cosas así Entretenga a la gente Digamos yo pongo Una caja de preguntas Pongo esas en sus mejores Canciones Y las pongo a sonar Para que la gente Pause las historias Escuche la canción Y eso activa La interacción Aparezco Brian Guión bajo punto VJ En TikTok Aparezco Brian Punto VJ Mi nombre es Brian Velásquez Y soy Estilo Teams Hasta aquí Este capítulo De Estilo Teams Sigan conectados Con toda la programación De Telemedellín Aquí te ves Y recuerden Que la moda pasa Pero el estilo Permanece Dos Rápido Calango Dos 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 ¡Suscríbete!